Bien, nos encontramos en una de las canchas sintéticas municipales que está ubicada acá en la ciudad de la Dajer. Aquí se está desarrollando un campeonato de fútbol, de indoor, perdón, donde varios centros educativos son los que están participando. Vamos a conversar aquí con el compañero y amigo que es parte del Ministerio de Educación. Bueno, estamos aquí realizando en la cancha sintética de la ciudad de la Dajer lo que es el campeonato interescolar de la básica media, organizada por el Ministerio de Educación y en parte también del GAT municipal. Ahorita nos encontramos ya en la última etapa, en la última fecha, para la próxima semana ya empezar octavos de final, en lo que se encuentra con los partidos de fútbol 7. ¿Cuántos centros educativos están participando? Cerca de 21 centros educativos están jugando. ¿Cuántos partidos están desarrollando? Se juega aquí los días martes y los días jueves, desde las 7 y 45 hasta las 1 de la tarde, cerca de 7 a 8 partidos entre los martes y los jueves. Los menores que están ahorita participando en estos encuentros, ellos no están en clase todavía. No, ellos se encuentran en lo que es la vespertina, en las clases vespertinas, claro. Entonces ellos solamente realizan la actividad en la mañana para luego ellos poder asistir a clases normales. Tengo entendido que en el Colegio Velocco y Barra se están desarrollando los otros, ¿no? Claro, esto como les decía son los juegos organizados por el distrito, entonces se juegan los interescolares y así mismo los intercolegiales, en lo que es básica superior y bachillerato. Se podría decir entonces que para antes de que culmine este año deberíamos unos ganadores acá. Exactamente, ya estamos al menos en la básica media, estamos ya próximos a culminar, y aquí la próxima semana se está jugando la semifinal y por ende la próxima sería ya la final. Bueno, combinar el deporte con la educación es muy sano, ¿eh? Claro, exactamente el distrito organiza este tipo de campeonatos para que los muchachos, los estudiantes puedan desarrollar tanto la parte física como la parte mental en una armonía precisa y para que más se desarrolle, al menos en el ámbito del deporte, el fútbol, que es uno de los deportes más jugados a nivel de todo el mundo. ¿Qué dicen los padres de familia contentos con esta actividad? Los padres de familia asisten a ver los partidos de sus hijos, más que todo. Felices, contentos de ver que se juega con todo respeto y más que todo con total armonía. ¿Solo en esta disciplina deportiva están participando o también hay otras? Sí, yo estoy delgado solamente en lo que es el fútbol 7, pero ahí se juega baloncesto, se juega, creo que hay las disciplinas de judo, natación, varias disciplinas. Ah, ya, bien, gracias. Bien, ahí están las expresiones del señor Navarrete, quien nos estaba pues explicando referente a la participación de estos jóvenes que ya disfrutan de estas áreas deportivas creadas justamente por el GAT municipal del Cantón Milagro. Esta es una de las cinco canchas sintéticas que se entregaron hace ya algunos meses atrás y que es la que ocupan actualmente para poder desarrollar estos eventos deportivos para que los chicos aquí inclusive puedan ir ya aprendiendo y dominando el balón con un arbitraje pues correctamente bien calificado. Vemos a los alumnos que vienen con sus uniformes de educación física de las entidades educativas a las que representan y que bien que de esta manera se vayan pues fomentando, se vaya despertando el cariño por el deporte en los jóvenes que están acá. Vamos a hablar aquí con el profesor de educación física de la unidad educativa Milagro que está aquí. Bueno, ¿con cuántos chicos están participando, profesor? Nosotros, la institución, sí, estamos alrededor de 12 chicos que estamos representando. ¿En la área primaria como en la secundaria? Sí, o sea, este es el interescolar y nosotros también tenemos lo que es la secundaria, la selección del colegio, lo que es la inferior y la intermedia. ¿Y cómo van actualmente en puntuario? Muy bien, sí, muy bien. Aquí con la escuela estamos en segundo lugar. Sí, hoy es el partido de clasificación y esperemos... Parece que no ha venido el rival y estamos ahí para seguir cosechando éxito para la institución. ¿Qué les parece esto que ahora se hayan tomado estas áreas deportivas para hacer esta realización de campeonatos? Antes se lo hacía dentro de los mismos colegios. Sí, sí. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Gracias al gran aporte que está realizando el GAL Municipal bajo la dirección de la economista Denise Robles. Bueno, es muy bueno para las áreas verdes que se den diferentes lugares donde los niños puedan realizar sus actividades deportivas. Me parece excelente. Muy bien, ahí hablábamos con el director técnico del área de educación física de la Unión Educativa Milagro que nos explicaba referente a la participación de los chicos acá, tanto en el sector primario como en el secundario. Bien, este aporte que está realizando el Ministerio de Educación a través del Nacional y del Distrito de Educación de acá del Cantón Milagro, que se está desarrollando toda esta clase de actividades deportivas. Así que los padres de familia califican como positivos. Este es el informe que llevamos desde acá, desde el sector de la ciudad de Ager, un informe para Tele Milagro Noticiero La Verdad.